7 y media de la mañana, continuamos aquí en Primeras Noticias y vamos a hablar de algo que puede resultar paradójico. Estados Unidos ha hecho una inversión, un muelle flotante en las aguas del mar Mediterráneo, en la zona de la Franja de Gaza. Y digo paradójico porque, por un lado, esto es para que se pueda recibir de manera más correcta la ayuda humanitaria. Estados Unidos, por un lado, le da una gran ayuda financiera y también en cuanto armamento a Israel. Y por otro lado, construye un muelle flotante para ayudar a que pueda llegar la ayuda humanitaria. Sí, definitivamente es algo absolutamente paradójico. El ejército de Israel anunció que este muelle flotante que está edificando gracias a la presencia y el apoyo de militares norteamericanos en la costa gazatí, que está próxima a la norteña ciudad de Gaza, estaría operativo y podría recibir ayuda humanitaria a principios de mayo. Según informó una rueda de prensa para medios internacionales, el portavoz castrense dijo esto. El muelle va a conectar este puerto de Gaza, mientras que las mercancías van a ser inspeccionadas en Chipre y repartidas en el enclave palestino por organizaciones internacionales, si bien no detalló cuáles han aceptado o estarían involucradas en este proceso. ¡Gracias!